Música Hola mis hermanos, Dios les bendiga una vez más Bueno, antes que todo invito a suscribirse a mi canal Todo aquel que no lo haya hecho, el que mire este video Por favor apoyenos con la suscripción Y esta canción se titula Levántate De mi hermano Dagoberto Osorio Vamos a hacer el intro Comenzamos en do menor Bueno, este es el tono que da aquí en el simila bemol Cinco letras, do menor Abriendo Otra vez, un poco más lento Ahora cerramos Seguimos cerrando Lo hacemos un poco más lento Bueno, vamos a hacer el intermedio Bien, vamos a hacer el intermedio Hacemos aquí un transporte Pasamos uno, dos, tres, pero de rapidez Y si quieren lo acompañamos Si quieren lo acompañan con este botón Con una octava Y si no, sencillo Aquí abrimos O lo hacemos cerrando O lo hacemos cerrando Después abrimos Y Abriendo Y este lo podemos hacer bien sea cerrando Y también abriendo La preparación La preparación Aquí hacemos tres veces Después tres veces Abriendo No, perdón, una sola vez Dos veces abriendo Después tres veces abriendo Cerramos Cerramos Abriendo Esa es toda la canción Vamos a hacer el intermedio un poco más lento Ya dije que aquí pasamos de 1, 2, 3, pero es de rapidez. La misma, pero entonces abriendo. Aquí pasamos abriendo, que es la más fácil. Es la misma que hacemos acá, pero ya convertida en menor. Y aquí pasamos abriendo. Hacemos la preparación y cerramos. Este lo hacemos abriendo todo. O cerramos también al final. Bueno, se me escapaba un llamado, que es esta parte. Esa parte se me escapaba, vamos a hacerla lenta, un poquito lenta. Todo va cerrando. Hasta aquí, después abriendo. Y ahora empezamos abriendo. Eso va abriendo y aquí cerramos. Eso va abriendo y aquí cerramos. Bueno, espero que les guste. Después haré otro video corto con los acompañamientos. Dios les bendiga. No olvides suscribirte.